Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos una invitada muy especial hablando de todo lo que significa la tecnología, el Valle del Software y todo lo que está pasando en esta ciudad y es ahora Torrado que representa una de las marcas más importantes de telefonía que llega precisamente a la ciudad. Hola, Laura, bienvenida. Hola, Sergio, súper contenta de estar acá. ¿Por qué Medellín se vuelve fascinante para todo este tema de las marcas de tecnología? Bueno, Medellín siempre ha sido, digamos que un centro, una ciudad muy importante a nivel de extranjero y a nivel de innovación y tecnología y se hacen muchas ferias a través del año en donde se pueden exponer como estas nuevas, digamos que temas o innovaciones de tecnología, así que por eso escogimos Medellín también para poner nuestra primera tienda como marca. Es de China, ¿no? ¿Qué piensan los chinos cuando vienen a Medellín, por ejemplo? No, pues les encanta, les encanta pues por el tema de la comida, de la cultura, como siempre decimos, claramente acá la gente es muy amable, muy atenta, les encanta, el tema del idioma les es muy difícil porque pues te imaginarás, pero felices y les gustó mucho, en realidad la idea fue de ellos de empezar en Medellín. Bueno, la idea, digamos, con los celulares es avanzar cada vez más y digamos ustedes tienen una particularidad y es llegar a los que son de gama más alta, pero a unos precios muy populares, ¿no? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo se logra esa alta tecnología con poco presupuesto? Bueno, digamos que todo el mundo quiere pagar, pues sea no importa la cantidad por algo bueno, ¿verdad? Por calidad. Y eso es lo que nosotros hacemos en estas marcas nuevas emergentes, traemos tecnología de muchas o de alta calidad con especificaciones muy buenas y con diseño y estilo innovador también. Digamos, últimamente hemos sacado a todo el comercio temas de equipos de estilo en donde cambian de color, tienen tecnología de cambio de color y los precios son muy accesibles, así que las personas como que dicen, guau, ¿qué pasa? ¿Cómo así que cambia de color? ¿Qué cambia de color? ¿Tienen celulares para que me muestre cómo cambia de color? Algunos de los equipos principales en nueva tecnología con la luz ultravioleta o con la luz del sol, cambian de color, si ves, mira, como cambia de lindo la paleta de colores, así que digamos que no solamente nos enfocamos ya en tecnología, sino en todo el tema de estilo y diseño, de que las personas se sientan como identificadas con algo y puedan seguirlo. ¿Qué es más importante a la hora de un celular, usted que se la pasa metida en todo ese mercado, es la capacidad de la memoria o es la cámara? Definitivamente eso es lo que nos trata. Sí, definitivamente, digamos que en esta época es la cámara, pero digamos que aprendemos a perfilar los clientes porque no es lo mismo que tu mamá o tu tía o tu hermano vaya a buscar un equipo, pero sí es la característica principal que todo el mundo busca, la cámara y el procesador, es lo principal. En cuanto a los temas, por ejemplo, de seguridad, ¿cómo hace uno para los celulares, para mantener encriptada la información? ¿Eso es nuevo? Bueno, digamos que en realidad algunas de las tecnologías de los equipos que tenemos tienen alarmas antirrobo, así que eso también es una nueva innovación dentro de los equipos que le ayuda a las personas de pronto a darse cuenta cuando están conectados con sus audífonos y, digamos, ya no tienen el equipo, se dan cuenta mucho más fácil de que algo pasó. Así que, digamos, en ese tema también hay innovación. Cuando uno, por ejemplo, es tan adicto, digamos, a la tecnología, ¿qué pasa cuando no tiene celular? ¿Qué pasa si se queda sin celular? ¿Qué pasa ahora si se queda sin celular? No, pues a uno se le va media vida porque tiene el trabajo, todo el tema personal. Es, la verdad, muy complicado, es una necesidad casi que básica. Yo creo que por eso el tema de pandemia, cuando pasó, fue el año en que más ventas tuvimos. Increíblemente, pues porque es una necesidad básica. Las personas tienen que sí o sí estar conectadas a nivel mundial, ya por tema laboral también. Y hablando de tema laboral, hay un tema que me parece muy interesante cuando alguien trabaja con un continente diferente, que es como China. ¿Cómo hace, digamos, para reunirse con sus jefes? ¿Cuánto virtualidad, cuánto presencial, mejor dicho? Bueno, digamos que en este momento ya todo ha vuelto mucho más al tema presencial, ya no es tan virtual. De pronto en contacto con China, sí, en las horas de la noche, para tener lineamientos con las marcas y demás. Pero ya el tema presencial está muy, muy, muy fuerte porque es mucho más fácil y más dinámico tener una relación de tú a tú y el trabajo rinde mucho más. Así que ya virtualidad poca. Bueno, ya para terminar, Aura, ¿cuál es su estilo y sus redes sociales? Bueno, mi estilo súper relajado, dinámico. Y nuestras redes sociales para que nos sigan es arroba... ¿Cómo son? Arroba... Bueno, ¿dónde las sigan? Arroba Tecno Mobile Colombia. Pero esas y las tuyas, para que te sigan a ti. Arroba AuraCla91. Arroba AuraCla91. Bueno, y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín porque la moda pasa, pero el estilo permanece.